Por cierto, mientras el presidente Nayib Bukele se encontraba con su homólogo turco, la primera dama Gabriela de Bukele sostuvo una reunión con la primera dama de Turquía, esto en el Palacio Presidencial de Ankara, capital de ese país. El encuentro buscó fortalecer el trabajo conjunto en beneficio de la primera infancia, tema que también es prioridad para ambos gobiernos. En ese sentido, la primera dama Gabriela de Bukele compartió la transformación que ha iniciado en el país con la Política Nacional de Apoyo al Desarrollo Infantil Temprano Crecer Juntos. Por su parte, la primera dama turca compartió la experiencia de su país en la reducción de la brecha de educación en primera infancia y de campaña para aumentar la cobertura de parvularia del 20% al 75% en cinco años. Esta no es la gira que realiza el presidente de la República, Nayib Bukele. En 2019, en su inicio de gestión, realizó un viaje en Asia, que emprendió inicios desde diciembre y visitó China, Japón y Catar. Tras su llegada al país, el mandatario anunció una serie de acuerdos alcanzados con estas naciones a beneficio de los salvadoreños. Entre estos, en el caso de China, la construcción de un moderno estadio de fútbol, una planta potabilizadora en la zona del lago de Ilopango, sistemas de distribución de agua potable y saneamiento de aguas negras en el circuito de Sur City, además de la construcción de una biblioteca. La mayoría de estos proyectos con cooperación no reembolsables. El Salvador y Turquía tienen relaciones diplomáticas desde hace más de 70 años, pero con la llegada del presidente Nayib Bukele al gobierno, éstas se han fortalecido. Desde el 2019, la cooperación entre ambas naciones en materia de salud y educación se han intensificado. Los casos de amistad se han consolidado entre El Salvador y Turquía desde agosto de 2019, cuando el gobierno del presidente Nayib Bukele y las autoridades del país ubicado en Asia Occidental establecieron una agenda de cooperación. Una relación de más de 70 años, pero fue bajo la administración del presidente Bukele que El Salvador ha tenido un mayor acercamiento y acciones que han permitido acuerdos entre ambas naciones en materia de salud, educación y otras áreas sociales. El Salvador ha recibido un valioso apoyo de la nación turca en el combate de la pandemia al coronavirus, ya que facilitó el módulo de capacitación en línea, métodos para combatir el COVID-19, que benefició a 35 médicos y representantes del sector salud. Nuestro país también ha explorado oportunidades para que las empresas turcas inviertan en el territorio, específicamente en los sectores de energía y turismo. Turquía, que se ubica en la posición 20 como una de las economías más importantes del mundo, ha mostrado su disposición de fortalecer las relaciones bilaterales con El Salvador, especialmente en materia de negocios. El Salvador continúa mostrando el éxito de las diferentes estrategias para atacar desde todos los ángulos al COVID-19. Este jueves el ministro de Salud confirmó la presencia de flurona en el país y reiteró la capacidad instalada para atender cualquier eventualidad durante la pandemia. El titular de Salud, Francisco Alaví, confirmó la presencia de flurona en el país. El primer caso se reporta en un menor de edad, quien cumple aislamiento y se encuentra estable. En un niño de cinco años, el paralelo de influenza H3N2 y se tiene también el tema de COVID-19. La convivencia de ambas enfermedades en paralelo, lo cual se conocía a nivel internacional y se ha descrito como flurona, que es flu de la gripe y corona del coronavirus. Ante el aparecimiento de esta infección, el Ministerio de Salud confirma estar preparado para enfrentar la pandemia a través de las diferentes acciones. Por ejemplo, la atención temprana que garantiza el acompañamiento a los pacientes para evitar complicaciones. En El Salvador a usted le llaman de un call center médico, le dicen que usted está positivo, le mandan a dejar su kit de medicamentos y le llaman 14 días seguidos para ver si usted tiene algún síntoma de gravedad. ¿Y qué sucede si alguna persona reporta síntomas de gravedad? El país cuenta con capacidad hospitalaria para atender a personas en estado crítico. Lo podemos medir con el abastecimiento al 100% de medicamentos para atender a los pacientes con COVID-19. Tenemos tocilizumab, rendecibir, casiribimab, tenemos los anticoagulantes, tenemos esteroides, antibióticos, tenemos el oxígeno líquido para poder atender y para no quedar en desabastecimiento y por supuesto tener capacidad instalada para poder ingresar a los pacientes. Además se cuenta con el abastecimiento del fármaco anticovid-19. En los más de 160 puntos de vacunación se visita casa por casa para acelerar el servicio de salud y se facilita el acceso por medio de puntos móviles. El titular de salud también destacó que se han incrementado los tamizajes comunitarios y en centros de salud para identificar oportunamente la presencia del virus. Los esfuerzos del gobierno del presidente Nayib Bukele por proteger a la población continúan. Este jueves cientos de personas siguen llegando al autocentro de vacunación para inmunizarse contra el COVID-19. En el lugar se encuentra la periodista Lorena Martínez. Ella nos tiene detalles. También tenemos compañeras en diferentes puntos de El Salvador cubriendo tamizajes comunitarios. Isabel Ramos y también Tatiana Funes. Lorena, te escuchamos. Buenas tardes, Estefany. Saludos también a Tatiana e Isabel que están dando cobertura en diferentes puntos del país. Por mi parte me encuentro acá en el autocentro de vacunación conociendo cómo más salvadoreños se acercan a este lugar para sumarse al proceso de inmunización que es tan importante para nuestro país además del impacto que genera en la región al estar inmunizados. El Salvador está liderando el proceso de vacunación. El ministro de Salud ha informado que cerca del 80% de salvadoreños ya están vacunados anti-COVID-19 y eso es muy importante para frenar la presencia del virus en el territorio. A continuación les dejo con algunos salvadoreños que han llegado a este lugar para recibir cualquiera de las dosis del fármaco. Sería bueno que se vacunen, o sea, ya se demostró que la vacuna no tiene ningún efecto, o sea, ya pasó varios meses desde que se vacunaron los primeros. Entonces creo que sí se puede hacer libremente. Creo que bien importante que entre todos nos cuidemos, es súper necesario que como salvadoreños cumplamos con nuestra obligación de vacunación. No cuesta nada, el procedimiento es súper sencillo, súper rápido y creo que tenemos todo para cuidarnos y protegernos. Así es que vénganse a poner la vacuna. Y hagámoslo más que todo por nuestros familiares, nuestros abuelitos, nuestras madres, hijos e invitarlos a que vengan. Así es, la invitación queda abierta para que usted pueda visitar cualquiera de los puntos de vacunación y en específico el autocentro. Acá en la Gran Vía, donde usted sin necesidad de bajarse de su vehículo, será atendido por personal de salud capacitado. Las cabinas móviles del equipo interdisciplinario de contención epidemiológica también llegaron al occidente del país. Hablamos del departamento de Aguachapán, donde se encuentra Isabel Ramos. ¿Qué tal? Nosotros nos encontramos en el cantón Carasucia del municipio de San Francisco Menéndez, ubicado en Aguachapán, aproximadamente a unas dos horas de San Salvador. Y hasta acá se han trasladado las cabinas móviles del Ministerio de Salud para continuar beneficiando a más población salvadoreña que desea realizarse la prueba PCR de manera gratuita y voluntaria. Pues por tantas epidemias que vienen dando, sí, ya que nuestro gobierno lo está dando la oportunidad hay que aceptarlo, sí, y yo le agradezco mucho al señor presidente por lo que está haciendo. Primeramente, por el trabajo también, como usted lo menciona, he podido yo ver que hay bastante influencia de personas, como es un lugar donde toda la población necesita hacer trámites, entonces siempre tenemos acercamiento de personas. Y recordemos que las pruebas son para todas aquellas personas que deseen realizárselas, no importa si son niños, jóvenes, adultos o personas de la tercera edad. Bueno, pues como ahorita como está la situación, verdad, entonces uno, la niña tenía síntomas, igual yo, verdad, entonces es de prevenir y mejor descartar en un momento a que se nos empeore. Y hacerle el llamado, verdad, a toda la gente que si tiene síntomas, pues inmediatamente ahorita aprovechar, que son gratis, verdad, porque a veces nos cuesta trasladarnos a otros lados a hacernos las pruebas. En total fueron realizadas 500 pruebas PCR que benefician a todos los habitantes de acá de Carasucia y de las zonas aledañas. Esos resultados ellos los conocerán en un aproximado de tres días. Desde la confirmación del primer caso de COVID-19 en el país, el gobierno inició con la estrategia de tamizajes comunitarios para acercar las pruebas de detección de coronavirus a toda la población. De hecho, otro de los lugares donde se realizan las pruebas de COVID-19 es en la Plaza Barrios en San Salvador. Ahí se encuentra Tatiana Funes y nos informa. Específicamente a la Plaza Gerardo Barrios. Acá se han aplicado mil pruebas PCR para la detección de casos por COVID-19. La población ha asistido masivamente por considerar que es necesario saber si son positivos al virus o no. Además, agradecen al gobierno del presidente Nayib Bukele por la estrategia implementada. Sí, para estar más seguro que uno esté bien de salud y gracias al presidente Nayib Bukele que nos da la oportunidad de hacernos esta prueba desde las 5 de la mañana. Pero ahí vamos para estar. Yo me siento bien, gracias a Dios, pero por la duda va. Salimos de la duda y nos damos cuenta si somos positivos o negativos y podemos aislarlos y ponernos el tratamiento a tiempo. Y comparte, sígueme o suscríbete para más contenido solo aquí en La Minuta SV.